Hola estudiantes, les doy la bienvenida a esta clase de Spark AR en que vamos a aprender a configurar nuestros filtros y a crear la lógica detrás para que los efectos que desarrollemos cumplan con lo que ustedes quieran para sus proyectos. Así que vamos allá al programa directamente a trabajar. Bueno, vamos a comenzar aquí nuevamente en la pestaña principal de Spark AR en el cual vamos a tener los templates que nos van a permitir trabajar sobre una base o también la opción de empezar completamente desde cero. Yo voy a comenzar un proyecto nuevo para enseñarles a crear un filtro desde cero completamente. Comenzamos aquí en las ventanas que ya vimos la clase pasada y vamos a desarrollar un filtro en el cual vamos a agregar un objeto 3D que va a cambiar por otro objeto 3D y se va a mover también según el movimiento de la cabeza de la persona que esté en pantalla. Vamos a agrandar aquí nuestro visor del filtro. Vamos a mantener a esta persona que ya sabemos que si deseamos lo podemos cambiar o podemos poner la cámara para poder ver el filtro como está funcionando en vivo. Así que vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer, lo primero que les voy a enseñar es cómo cambiar el fondo del filtro. Esto quiere decir que tenemos que poder separar a la persona, al usuario de lo demás cosas que ve en la cámara para poder poner una imagen que sea como un poco como pantalla verde. Ok, entonces lo primero que voy a hacer es ir a buscar una imagen a mi computador. Aquí a la izquierda en Assets dice Importar desde computador o buscar en el Asset Library que lo vamos a ver después. Pero voy a ir aquí a mi computador y voy a seleccionar esta imagen que descargué de Google que es un bosquecito en otoño. Vamos aquí, ya tenemos nuestra textura y lo que necesitamos hacer es crear esta imagen en nuestro entorno 3D. Para eso tenemos que ir acá a la izquierda, a la jerarquía, donde está nuestro focal distance y dentro de él, que deben estar las cosas que queremos que estén en el foco de la cámara, vamos a agregar un canvas. El canvas viene a ser un objeto 3D que puede contener imágenes en dos dimensiones. Entonces dentro de este canvas vamos a agregar un rectángulo. Y bien, a ese rectángulo le vamos a crear un material que todos los objetos necesitan un material para poder mostrar alguna imagen o lo que sea que tienen que mostrar. Y a ese material que ahora se llama, que está aquí, se creó acá a nuestros Assets. Le vamos a aprovechar de cambiar el nombre y le vamos a poner fondo para que no se nos confunda. Y a ese material le vamos a agregar la imagen que acabamos de poner. Hasta aquí vamos bien. Lo único que necesitamos hacer con nuestro fondo ahora es darle el tamaño necesario para que calce con nuestra pantalla. A mí me gusta hacer que calce perfecto. Entonces voy a ir aquí a las propiedades de mi rectángulo. Y voy aquí donde dice Width, que es ancho. Y le voy a seleccionar acá en Relative. Fixed quiere decir que son los pixeles exactos que tú le pongas ahí. Y Relative quiere decir en relación al tamaño de la pantalla. Si yo le pongo aquí, por ejemplo, 50, va a ser el 50% del ancho de la pantalla. Y si le pongo 100, va a ser el 100%. Vamos a hacer lo mismo con el alto. Le vamos a poner en Relativo. Y si se dan cuenta, al modificarlo aquí, tienen una opción de ponerle Fill Height. El otro decía Fill Width. Que quiere decir que lo dejan 100 automáticamente. Y ya, con eso ya tenemos nuestro rectángulo correctamente dimensionado para que sea nuestro fondo de nuestro filtro. Ahora se preguntarán cómo hacemos para que tengamos el recorte de la persona sobre este fondo que acabamos de poner. Para eso, tenemos que crear otro rectángulo. Vamos a ir a Canvas, vamos a crear otro rectángulo. Y vamos a aprovechar de ponerle el nombre a estos dos. A este le vamos a poner Fondo. Y a este que acabamos de crear le vamos a poner Rename. Le vamos a poner Persona. Vamos aquí nuevamente a nuestro ancho y nuestro alto. Y ahora tenemos un rectángulo que ocupa toda la pantalla, pero que no muestra nada porque no le hemos puesto un material todavía. Así que vamos a ir acá. Vamos a ir a Materiales. Vamos a crear uno nuevo porque ya tenemos ese disponible que es el fondo. Vamos a crear un nuevo material. Y acá, donde se creó nuestro material, vamos a ponerle obviamente el nombre correspondiente. Persona. Y este es el paso importante que tenemos que poner atención para poder hacer el recorte del usuario. Tenemos que ir a Cámara. Y tenemos que poner aquí donde dice Texture Extraction. Hacer clic en Más. Y nos va a crear una Camera Texture. Lo que está haciendo esto es que toma la imagen que está capturando la cámara. Y la imprime en una textura que nos va a servir a nosotros para poder utilizarla a nuestro favor. Así que vamos a ir a Camera Texture. Se lo vamos a poner a nuestro material Persona. Aquí. Camera Texture. Y ya vemos en nuestro material, en nuestro rectángulo de persona, exactamente lo que está mostrando la cámara. Solo falta el detalle de crear el recorte. Así que vamos a ir nuevamente a la cámara. Y le vamos a decir a la cámara. Aquí donde dice Segmentation, créame una nueva segmentación. Y nos da tres opciones. Nos da la opción de Persona, del pelo o de la piel. O sea, todo lo que no es pelo. Nosotros necesitamos ahora a toda la persona. Entonces vamos a crear esta segmentación de la persona. Si lo ven acá, se creó en los Assets. Y podemos tener aquí distintas propiedades que podemos modificar. Que vamos a ver primero a hacer el recorte. Para que después veamos el efecto que tiene esto con la imagen que nos va a mostrar. Así que ya que tenemos el recorte, vamos nuevamente a nuestro material Persona. Y aquí tenemos que decirle, ok. Ok. Quiero que todo lo que sea persona se muestre. Y todo lo que no sea persona no se muestre. Entonces, eso quiere decir que vamos a modificar el canal alfa. Que aquí viene por defecto desactivado. Entonces vamos a la derecha. Y le hacemos clic para que se activen las opciones. Y acá donde dice Texture, le vamos a dar la información que queremos. Que tome este canal alfa para mostrar o ocultar los píxeles correspondientes. Entonces, vamos acá y le vamos a decir, ok. Quiero que la información de la textura de segmentación sea la que te diga qué mostrar y no mostrar. Y ahí ya está. Nuestro usuario finalmente recortado correctamente contra el fondo que decidimos poner. Ahora, vamos a ver lo que les decía de la segmentación. Que podemos tener ahí unos valores que podemos modificar. Por ejemplo, qué tan suave es el borde. Si lo ponemos al mínimo se ve que está recortado como con tijera. Y si lo ponemos al máximo se ve que está como medio difuminado. Yo a mí me gusta ponerlo en unos 50 para que, si bien no se pierda tanto la figura de la persona, tampoco quede tan duro contra el fondo. Uy, ahí no sé qué está pasando con esos flashes blancos. Pero vamos a pensar que es algo de por qué estoy grabando. Porque eso no pasa usualmente. Y acá, este otro valor es qué tan afuera o qué tan dentro de la persona vamos a recortar. Entonces, si lo hago al mínimo, ahí recorta mucho de la cara. Y si lo pongo al máximo, deja un aura muy extensa. Así que la voy a reducir hasta quedar contento. Y con eso yo creo que quedamos bien. Queda como con una especie de halo. Incluso puedo bajarla a 3, yo creo. 3. Y queda más o menos bien. Y podemos subirle un poquito aquí para que se difumine. Ahí no tanto. Ahí. Perfecto. Ahí yo quedé conforme. Y vamos a seguir entonces con lo otro que vamos a aprender en esta clase. Ok, vamos a seguir entonces. Y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a buscar un objeto 3D en la librería para usar en nuestro filtro. Vamos a ir acá. Y vamos a seleccionar donde dice Search Asset Library. Ok, aquí nos abre el panel de la librería. Vamos a seleccionar objetos 3D. Y voy a buscar algo que podamos agregar a nuestro filtro. Algunos de estos vienen de Sketchfab y les va a pedir iniciar sesión. Pero vamos aquí a seleccionar que sean de Spark AR para que no nos pida nada en este momento. Y aquí están las figuras básicas que nos ofrece. Voy a elegir primero el diamante. Y lo voy a importar gratuitamente a mi filtro. Estamos listos. Y ya podemos ver que acá a la izquierda aparece el diamante con su objeto y su material. Lo voy a arrastrar directamente hacia la escena. Y va a aparecer acá mi diamante. Y lo voy a posicionar donde yo quiero que esté. Si se fijan, si recuerdan, aquí a la derecha están las propiedades. Y podemos modificarlo para hacerlo más grande, por ejemplo. Lo voy a hacer aquí más grande. Más grande. Y además, tenemos el material que podemos seleccionarle un color. Lo voy a poner un celestito. Así me gustó. Y lo podemos modificar aquí, por ejemplo. Quiero que sea más metálico. Para que se vea como una gema. Y más liso. Miren cómo se ve ahí. Voy a agrandarlo de todas maneras en este el visor, aunque esté ahí parpadeando. Para que podamos ver el diamante en acción. Si nos fijamos, en la jerarquía, el diamante está dentro del campo focal. O de la distancia focal. Y si queremos, podemos sacarlo de aquí. Y podemos dejarlo directamente despegado de la cámara. Lo voy a tirar hacia abajo. Y eso lo va a sacar de la cámara. Incluso lo va a sacar del device. Pero lo voy a agregar adentro del device. Lo voy a dejar ahí. Y aquí lo voy a mover. Lo voy a poner acá. Y lo que va a hacer esto es que, si nosotros eventualmente movemos acá el teléfono. Ponemos la selección de orbitar con la cámara. Vemos que el diamante no se mueve con el resto de los objetos. Sino que se mantiene en el lugar. ¿Ok? Para este filtro mejor lo voy a dejar dentro de la cámara. Para que sí se mueva con nosotros. Si ven el diamante lo voy a mover a que se vea en escena. Y vamos a mover la cámara. Y se va a mover haciendo que siempre esté sobre la persona. Y lo voy a bajar un poquito ahí para que... Ok. Ahí estamos bien con nuestro diamante. Y lo que vamos a hacer ahora es hacer que este objeto siga a la cara de la persona. Así que para eso tenemos que abrir nuestro visor de parches. Nuestro editor de parches. Y agregar el objeto y la lógica detrás de que siga a la cara de la persona. Lo primero que vamos a hacer es obviamente ir acá a focal distance. Y vamos a crear un face tracker. Lo que hace el face tracker es que encuentra las caras que estén en escena. Y las va a seguir. Va a obtener esa información de donde están las caras. Y nuestro face tracker podemos tirarlo acá para crear el nodo desde el cual vamos a sacar la información que queremos. Al tirar el face tracker nos crea inmediatamente distintos nodos. Que son los que funcionan en conjunto para darnos esa información. Que es el face finder que lo que hace es que encuentra todas las caras en escena. Después el face select que nos permite seleccionar que cara queremos seguir. Y finalmente a esa cara obtenemos el valor del face tracker. Y ya con eso podemos por ejemplo obtener la posición 3D, la escala 3D o la rotación 3D de nuestra cara. Así que ahora lo que necesitamos es obtener la posición del diamante para poder modificarla. Y para hacer esto vamos a ir acá a este objeto. Vamos a ir a las propiedades y haciéndole clic a la flechita vamos a poder obtener su posición. Y sacar un nodo que nos va a permitir modificar este valor y que se vea reflejado en el objeto. Entonces voy a ir acá a nuestro nodo anterior donde tenemos la posición 3D de la cara. Y se la voy a asignar a la posición 3D del diamante. Y listo. Con eso ya el diamante va a seguir la cara de la persona. Y nos va a servir para crear distintos tipos de efectos con objetos 3D y esta funcionalidad. Lo siguiente que quiero hacer una vez que ya tenemos este movimiento hecho es que quiero que al abrir la boca a la persona el objeto que tiene frente cambie. ¿Ok? Entonces lo que voy a hacer primero es encontrar otro objeto 3D obviamente. Voy a ir acá. Voy a objetos 3D. Voy a... Ver todos. Y voy a seleccionar los de Spark AR para que no nos pidas iniciar sesión. Y voy a elegir esta vez una dona. El Taurus. Taurus. Y ya con la dona agregada la tenemos aquí en nuestra... En nuestros assets. Lo voy a agregar a escena. Y ya ahí está fuera. Ahí junto al diamante. Voy a ir a su posición. Y lo voy a mover para que quede donde yo quiero en escena. ¿Ya? Vamos a ponerlo más o menos en la misma posición. Es más, vamos a hacer lo mismo. Vamos a obtener aquí la posición del Taurus. Y le vamos a asignar la misma posición que le asignamos al diamante. Se van a mover en conjunto. Lo que queremos ahora es que más o menos tengan el mismo tamaño. Entonces voy a agrandar mi dona para que calce con el tamaño. Ojo, que lo que tenemos aquí es que nuestro objeto Taurus es el que está siguiendo la posición que le estamos entregando. Pero dentro de este tenemos el modelo de la dona que podemos modificar a nuestro antojo. Voy a pausar el filtro para poder cambiar esto sin que me moleste. Y lo voy a bajar un poco para que calce ahí con el objeto del diamante. Que vemos que la posición del diamante está ahí. La del Taurus está ahí. Y de los objetos padres, entre comillas, o efectivamente los objetos padres que contienen estos modelos. Coinciden con la posición de la cara. Ok, sigamos con nuestro movimiento. Y ahora lo que queremos es que no estén siempre visibles los dos al mismo tiempo. ¿Ya? Aprovechamos también de cambiar un poco aquí el color para que sea un poco más atractivo. Voy a poner un rosadito a la dona. Ok. Y voy a moverla un poquito para atrás para que se ponga justo sobre el diamante. Perfecto. Ok. Ahora sí estamos listos para hacer esto de ocultar o mostrar los objetos según el estado de la boca. Si está abierto o cerrado. Lo primero que vamos a hacer es ir aquí donde está el Taurus. Y cambiar la propiedad de visible a falso. Ahí ya no está visible. Y si lo ven podemos hacer la prueba de mostrarlo o ocultarlo. Y luego vamos a ir aquí a nuestro editor de parches y queremos obtener el estado de la boca de la persona que está en el filtro. Con el clic derecho se nos va a abrir este panel que podemos seleccionar distintos nodos, distintas acciones o distintos elementos lógicos para nuestro filtro. Y vamos a buscar en el buscador el que dice Mouth. Entonces tenemos dos opciones. Mouth que es la posición de la boca o Mouth Open que es el estado de si está abierto o cerrado. Voy a poner aquí Mouth Open y le voy a poner Add Patch. Bien. Ahora este Mouth Open lo que necesita primero es tener una cara para saber de cuál cara estamos buscando si está la boca abierta o no. Entonces ya habíamos hecho nosotros el ejercicio de sacar, de seleccionar una cara y pasársela al Face Tracker. Así que ahora se la vamos a pasar a nuestro nodo que determina si está abierta o no la boca. Bien. Bien. Ahora ya tenemos seleccionada nuestra cara. Y este tiene dos tipos de output. El Open State y el Openness. O sea, el Open State dice si está abierta o cerrada. Y el Openness dice qué tan abierta está. Así que vamos a tomar el Open State y se lo vamos a entregar a nuestra propiedad de el Torus de si está visible o no. Para eso vamos a sacar, como sacamos la posición, con la flechita aquí en las propiedades a la derecha, la propiedad de visible del Torus. Y vamos a ponerla directamente el valor de visibilidad. Vamos a ver que cuando abre la boca, se va a cambiar este valor de aquí. Ahí va. Se cambió el valor y apareció la dona. ¿Lo notaron? Va a ser otro ciclo. Así que ahora para que pongan atención, miren aquí o miren acá. Es rápido. Ahí va. Aparece y desaparece. Lo que nos falta ahora entonces es hacer lo mismo con el diamante, pero a la inversa. Entonces vamos a buscar el diamante. Vamos a obtener su valor de visibilidad. Y aquí, donde dice Mouth Open, vamos a sacar un nodo. Y al dejarlo en el aire, entre comillas, nos va a dar la opción, obviamente, de agregar un nodo, porque no pueden haber conexiones que no conectan a nada. Vamos a ir a Logic y vamos a ir a Not. Que lo que hace Not es que invierte un valor. Vamos a agregar el parche y vamos a asignar ese valor aquí al diamante. Entonces vamos a ver, aquí viene a abrir la boca y se cambia con la dona y después luego el diamante. Bien, ya hemos aprendido, por ejemplo, a crear filtros lógicos, a modificar tanto los valores de ciertos objetos y obtener también valores a partir de los objetos que están en la jerarquía. Así que vamos a avanzar con lo siguiente. Para darle quizá un efecto más cómico a nuestro filtro, para tener un poco más de animación, entre comillas, vamos aquí a tomar la apertura de la boca y lo vamos a asignar a nuestro valor de Scale, en este caso del diamante. Entonces, para poder tomar el valor de qué tan abierta está la boca y poder convertirlo a un vector 3, vamos a usar un nodo que se llama Pack. Ok, vamos aquí, Pack. Y lo que hace este es que toma distintos valores y los convierte en un vector 3. Entonces, vamos aquí, eso lo podemos conectar sin problema y les comento que cuando conectamos nodos que no corresponden el input con el output, nos va a dar un error. Vamos a hacer el ejemplo para que vean directamente lo que les estoy mostrando. Si yo intento pasarle solamente un valor a este vector, me va a decir que hay un error. Aquí dice que recibí un input del tipo escalar, o sea un número, y que se esperaba que fuera un vector 3. Entonces, ahí decimos, ah, ok, tengo que pasarlo primero por este que se llama Pack, que me entrega un vector 3. Y acá yo le puedo pasar el valor a los tres números que recibe de input. Y con eso vamos a ver que la escala del diamante se modificó inmediatamente. Bueno, para ver bien el efecto de esto voy a cambiar este de acá por el del Torus. Porque nuestro diamante se desaparece al agrandarse, supuestamente. Pero vamos a ver aquí que cuando desaparece el diamante, el Torus se va a agrandar. Vamos ahora a abrir la boca. Y va. Va. Y se achica. Muy bien. Perfecto. Lo que sí nos falta es que nuestro valor original de la escala de la dona era 2. Y aquí nos está entregando un valor muy chico. Bueno, y como vemos que los valores que nos está dando el Openness son como entre 0 y 0.5. Y queremos llegar más o menos a un valor que originalmente era 2 de la escala de la dona. Vamos aquí a despegar esto de acá. Y vamos a agregar un nodo que nos va a permitir multiplicar este valor. Entonces vamos a poner Multiply. Lo vamos a agregar. Esto está conectado aquí al Openness. Vamos aquí al Output. Que por el momento no estamos haciendo nada. Pero aquí lo vamos a multiplicar por 2. A ver cómo queda. Ahora vamos a abrir la boca. Y vamos a ver cómo queda. Más o menos. Lo voy a agrandar más para que tenga un efecto más dramático. Ahí agranda número 4. Y creo que quiero que la posición de la dona sea un poco más bajita para que tenga un efecto más como que estuviera saliendo de la boca. Ahí. Perfecto. Muy bien. Bueno, ya que tenemos el efecto dramático de la dona que se agranda al abrir la boca. Vamos a crearle una animación a través de la programación a nuestro diamante. Para que esté girando sobre sí mismo. Ya, entonces para poder hacer esta animación lo primero que vamos a hacer es tener claro cuál objeto es el que queremos rotar. Yo acá si selecciono este objeto padre del diamante, del modelo, y lo hago rotar, nuestro diamante va a rotar alrededor del eje del objeto padre. Entonces queremos obtener la rotación del modelo. Vamos a ir aquí a las propiedades, a la rotación, y la rotación la vamos a afectar con la información de qué tanto tiempo está corriendo nuestro filtro. Así que vamos a ir aquí a los nodos. Vamos a seleccionar Time. Y vamos a seleccionar este que se llama Run Time. Que básicamente es eso. Cuántos segundos han pasado desde que empezó a correr el filtro. Y acá nuevamente necesitamos generar un nuevo vector 3. Entonces voy a copiar este nodo de pack. Control C, Control V. Y voy a conectar el vector con la rotación de nuestro diamante. Y acá lo voy a asignar a nuestro eje I. Ahora, si se notan, está rotando. Pero va rotando un poco lento. Así que voy a agregar un nodo intermedio. Voy a sacar este de acá. Y le voy a poner un nodo que va a ser Multiply. Ok. Agregamos. Lo ponemos acá. Y con eso podemos controlar la velocidad a la cual está rotando nuestro diamante. Voy a poner 10. Y ahí se ve que está rotando. Le voy a poner, para que se note más dramáticamente, 30. Perfecto. Muy bien. Tenemos nuestro diamante rotando. Usando una animación básica mediante la lógica de Spark AR y los nodos que pudimos utilizar. Ahora les voy a mostrar otra forma de animar. Que tiene que ver con las animaciones que vienen prehechas desde un modelo. Desde un FBX. Y tiene que ver con los animation controllers que se usan aquí mismo en el Spark AR. Yo ya me bajé. Me conecté con Sketchfab. Y me bajé un modelo de un gato. Que encontré aquí en el Asset Library. ¿Dónde te va? Que se llama Unanimated Cat. Aquí está. Entonces voy a tomar, voy a abrir aquí, veo que hay hartas cosas. Y voy a tomar el objeto del gato y lo voy a poner aquí al final. Wow, es súper grande. Y se ve aquí todos los rigging. Pero lo que nos interesa es poder usarlo y animarlo con este otro método que no tiene que ver con la lógica. Sino con la misma animación que viene desde el modelo. Voy a ir acá. Voy a sacarlo de la cámara. Porque quiero que nuestro gato quede independiente de lo que ve la cámara. Si se fijan, ahí la cámara está viendo la cara del gato desde abajo. Y voy a modificar nuestro objeto para que quede bien en pantalla. Acá arriba, en la escena, tenemos tres botones. Uno es de movimiento, el otro es de rotación y el otro es de escala. Así que voy a elegir el de escala. Voy a tomar desde el centro para achicarlo. Vamos a ver qué tal ahí. Lo voy a mover para que se vea en escena. Voy a aprovechar de mover acá nuestra cámara. Eso. Voy a mover al gato un poco más. Y lo voy a poner sobre la cabeza para que lo podamos apreciar correctamente. Bien. Lo voy a girar un poco usando estos controles para verlo de frente. O tres cuartos mejor. Y ahora vamos a revisar la animación del gato. Nuestro modelo que descargamos, nuestro pack que descargamos del gato, viene con distintas cosas. El modelo, esta animación y distintos materiales que ya viene aplicado. Y necesito algo para poder agregarle esta animación al objeto de nuestro gato. Así que lo que tenemos que hacer es ir al objeto de acá arriba. Objeto padre, que es este gato. Y buscar aquí en las propiedades donde dice Animation. Vemos que acá dice No Controller Selected. Así que vamos a ir acá. Y vamos a crear un nuevo Animation Controller para nuestro gato. Automáticamente detecta que tiene esta animación asignada. Así que se va a empezar a mover. Si lo vemos acá, nuestro gato ya está moviéndose. Y lo que vamos a hacer es revisar este Animation Controller para ver qué está haciendo. Vamos a ir acá abajo. Vamos a hacer aquí un clic en el Animation Controller. Y vamos a ver que tiene asignado un clip que es el Take 001. Que es el que venía con nuestro pack del gato. Y si tuviéramos otro clip lo podríamos cambiar acá. De hecho si le ponemos None, va a quedar el gato en su posición original. Y le ponemos el clip Take 1 y se va a empezar a mover. Esto es importante porque aquí en este Animation Controller nos permite hacer distintas cosas. Por ejemplo, nos permite activar o desactivar la animación. Y esto lo podemos, como ven aquí que tiene esa flechita, lo podemos modificar con los parches. Nos permite cambiarle si es que es en loop o no. Por ejemplo, aquí va a hacer la animación una sola vez y se va a quedar quieto para siempre. Ahí, como lo ven. Si le activamos en loop, va a hacer la animación constantemente. Y también tenemos que podemos modificar la velocidad. Por ejemplo, ahí 500% el gato ya está vuelto loco. O lo vamos a dejar en un 23% para que sea un gato lento. Vamos a dejarlo en 100. Como estaba. Y también tenemos este control de acá que nos permite recortar la animación si es que queremos solo quedarnos con una parte de ella. Por ejemplo, aquí lo voy a cortar la animación. Ahí. Entonces el gato se lame un poco una vez la pata y ya se reinicia. Ok. La vamos a dejar como estaba para hacer la animación completa. Y con eso ya revisamos este controlador de animación que nos permite a nosotros modificar o controlar las animaciones que importamos con nuestros objetos en nuestro filtro. Vamos a finalmente ver cómo controlar esta animación desde nuestros parches usando ya la misma lógica que teníamos. Así que vamos a sacar de acá el nodo play. Que ustedes ven que es un valor que es un booleano. O sea que es verdadero o falso. Y que nos va a permitir modificarlo según la información que tenemos acá. O si es que por ejemplo queremos crear una lógica nueva. Yo lo que voy a hacer es que cuando se abre la boca se va a animar el gato. Entonces conecto esto acá. Sacamos aquí el estado de si está abierto o no. Y vamos a ver que cuando abre la boca el gato va a empezar a moverse. Ya. Entonces vamos a liberar a nuestro gato para que se pueda seguir moviendo cuando quiera. Lo sacamos de ahí. Se activa y queda moviéndose el gatito. Y bueno. Voy a mover un poquito la cámara ahí para que se vea más. Ahí. Bueno. Voy a mostrarles alguno de los comandos o de la UI que puede tener el filtro. Para que puedan también tener otras formas de seleccionar cosas. De hecho vamos acá a romper un poco la lógica de esto. Vamos a eliminar esto de que hace que sea visible o invisible. Lo vamos a desconectar más que nada. Ahí están los dos visibles. Vamos a sacar este de acá de la escala. La rotación la vamos a dejar. Y de hecho. Bueno la dona no se va a notar la rotación. Pero si se notara le pondría. Vamos a mover esto para acá. Voy a bajar estos dos. Y el de la boca lo vamos a eliminar también. Ok. Ya. Entonces lo que les quería mostrar es que podemos agregar UI a nuestro filtro. Ya sea un slider que nos permite cambiar gradualmente un valor. O una selección con botones. Así que lo primero que vamos a hacer. Vamos a ocultar al gato. Lo vamos a dejar también como si fuera un objeto más. Ligado a nuestro focal distance. Lo voy a... Lo voy a... Acá. Perdón. Ligado a la cámara. Ahí. Y voy a hacer lo que sea... Ah, pero lo voy a mover un poquito. A ver. Espérate aquí. El gato. Recuerden que al cambiar las cosas en la jerarquía también se... Se... Afectan según la posición de los objetos padre, por así decirlo. Así que hay que tener ojo con eso. Ya. Ahí está el gato. Mejor posicionado. Lo voy a volver a poner acá. Está como de lado. Entonces lo voy a... Rotar. Creo que es acá. El eje. Ahí. Y del eje de acá lo voy a rotar un poco para el frente. Perfecto. Lo voy a poner en la posición del diamante. ¿Verdad? Ahí. Y lo voy a esconder. Ok. Perfecto. Voy a bajar la cámara ahí para que quedemos con el plano. Y ahora sí les voy a mostrar lo que voy a agregar. Que es una selección. Por una parte con los botones que son los números. Y la otra que es el slider que nos permite cambiar gradualmente algún valor. Entonces voy a ir aquí a los nodos. Y voy a buscar uno que se llama Picker. Que es Picker UI. Lo voy a agregar. Y se me ha desaparecido la persona pero está por ahí. Ok. Este Picker UI es un nodo que contiene un montón de valores que nos sirven para seleccionar. Lo que las distintas opciones que queremos ponerle al usuario. Básicamente tiene la lógica de que presenta los botones y según el botón que uno le hace clic. Te da las opciones del botón que elijas. Entonces voy a agregar desde mi computador unas texturas. Que es uno de los botones que son estas que encontré en Google. Acá las voy a agregar. Y las voy a tomar desde acá. Las voy a agregar como parche. Para poder asignarlas a el Picker UI. Ok. Las tengo aquí en orden. A ver. Me faltó esa ahí. Ok. Entonces. Esta es la número 3. Esta es la 2. Esta es la 1. Porque las puse al revés. Jeje. Ya. Entonces ya que tengo mis texturas. Acá las voy a ir agregando. Una por una. Y acá me tiene un error. Me dice que solamente las texturas sin comprimir se pueden agregar al Picker UI. Entonces voy a seleccionar las texturas de acá. Y les voy a poner que no se compriman. Ahí. Sin compresión. Y me debería permitir hacer esto. Entonces yo voy a poner aquí visible. Voy a darle play. Y aquí ya aparecen los botones en el filtro. Y ya que tenemos esto. Basta con que nosotros saquemos el valor desde aquí. Que nos va a tirar un valor. En este caso 0, 1 o 2. Y con ese valor lo tenemos que poder llevar de alguna manera. A estos valores booleanos que nos dan si está visible o no. Entonces lo que vamos a hacer es sacar un nuevo nodo que es un Option Sender. Que lo que hace es que recibe un número y te da un output distinto. Yo acá lo tengo configurado este nodo como número. Y hay muchos nodos que se puede configurar el tipo de valor que usan. Eso es importante. Aquí le voy a poner que es booleano. Y le voy a poner como Output. Aquí. El 1. El 2. Y me faltaba el gato que lo voy a ir a sacar de acá. La visibilidad del gato. Y le voy a poner en el 3. Lo que sí es que aquí me está diciendo. Ok. Me estás dando un valor en el input. Un valor que no corresponde. Porque de este me está entregando un número. Y ahora que este es booleano. Me dice aquí que este es booleano o no. Entonces lo voy a poner acá. Y el valor que quiero entregar va a ser prendido. Y el default va a ser apagado. Ok. Entonces voy a seleccionar aquí la opción 1. Ahora la 2. Está la dona. Y la 3. Está el gato. Y con eso ya tenemos un selector que nos permite modificar las texturas que utiliza cada botón. Y hasta 10 distintas opciones. Además de que podemos conectarlo a este Option Sender. Que nos permite hacer muchas cosas con distintos tipos de valores. ¿Ya? Ya. Y también quería mostrarles la opción del Slider UI. Que es esa barrita vertical. Perdón. Que tiene una bolita que ustedes pueden subir y bajar. Que es lo que se usa por ejemplo para cambiarle el tamaño a la... Cuando quieran dibujar en Stories o en Reels. Que se puede usar aquí también. Si lo buscan acá sale como Slider UI. Agregan el parche. Lo hacen visible obviamente. Y aquí les va a dar un valor del Slider. Que este pueden tomar por ejemplo. Y lo pueden usar para modificar. Me imagino la escala del diamante. O la escala de los objetos. Entonces aquí voy a agregar escala. Ya vimos que tengo que entregarle un vector 3. Entonces voy a poner Pack. Para tomar tres valores y transformarlo en un vector. Y la escala quiero que sea la misma. Para los tres valores del vector. El vector. Entonces como nosotros tenemos que el diamante. La escala de la escala original. Si lo sacamos aquí. Era 2. Voy a poner que mi Slider empiece desde el 1.5. Y suba probablemente al 2. Si hacemos suma acá. Probablemente no va a salir. Porque a veces el Slider no sale en el preview. Pero al exportarlo debería aparecer en pantalla. Así que vamos a ir a esa otra opción. O sea perdón. A esa otra parte del curso. Que es la parte final ya de esta clase. Que se trata de cómo exportar nuestros efectos. Para también hacer pruebas. O para mandarlo a otras personas. Si ustedes van aquí. Ya con su filtro listo. Abajo a la izquierda. Están los controles. Para probar. En el dispositivo. Yo aquí ya tengo conectado con mi Facebook. El programa. Entonces puedo mandarlo directamente a Facebook. Aquí yo ya hice una prueba. Le puedo hacer ahí refresh. Que entre comillas es como mandarlo de nuevo. Y una vez ya esté subido a la prueba. Les va a llegar una notificación. A la aplicación de Facebook. Para que lo puedan probar. Y también les va a dar un link. Que lo pueden compartir a través de Facebook. Para que otras personas puedan acceder a probar su filtro. Y finalmente. Cuando ya lo quieran publicar. Ven. Aquí ya terminó de subirse. Y aquí está el link de Facebook. Para probarlo. Ya. Dice máximo 50 usuarios para probarlo. Pero para efectos de su filtro. Debería ser suficiente como prueba. Y también pueden publicarlo. Que si van aquí a publish. Aquí les va a decir que quieren hacer. Si quieren publicar un efecto nuevo. Si quieren actualizar uno. Que ya esté publicado. Y también les va a dejar grabar inmediatamente el video de prueba. Porque para publicar. Tienen que pasar por un proceso de aprobación de Instagram. O de Facebook. Que les van a pedir distintas cosas. Como datos de su filtro. Un logo. Les va a pedir un video demo. En que muestran el filtro. Porque eso lo revisan. Y ven si cumplen con las condiciones. Que si ustedes van aquí abajo. Está en link. De los términos y condiciones. Y de las políticas de Spark AR. Para los filtros. Ya. Hay algunas restricciones. Por ejemplo. No se pueden poner imágenes. Que sean fotos. De personas. No se puede poner mucho texto. El texto en general. Tiene que ser bien reducido. Si se pone un logo de una marca. Por ejemplo. Tiene que estar incluido. Dentro de algún objeto. O tiene que tener alguna funcionalidad. No puede ser solamente. Por ejemplo. Que esté un cartel. Así pegado arriba. Como un banner. Eso no lo permiten. Así que. Les recomiendo. Primero leer. La guía. De los requerimientos. De los filtros. Para que. En base a eso. Realicen el suyo. Y no se encuentren. Con que al momento de publicarlo. Se los rechacen. Ya. Para hacer las pruebas. No es necesario. Cumplir con todo esto. Pero si para cuando lo quieran. Publicar finalmente. Así que. Bueno. Yo acá por ejemplo. Cumplo con. Los requerimientos. De tamaño. De los archivos. Ya. Aquí si yo abro. Con ese botón. Se abre esta tablita. En que me dice. Que estoy ok. Dentro de lo que permiten. Que para Instagram. Son 4 megas. Y para Facebook. Son 10 megas. Y si no estuviera ok. Puedo ir aquí. Donde dice. View Asset Summary. Y me voy a abrir. Acá abajo. La lista. De todas los. Todas las cosas. Que contiene mi filtro. Y cuánto pesan. Entonces por ejemplo. Si ustedes cometen el error. De poner una textura. De una imagen. Por ejemplo. En 4K. Que eso les va a pesar mucho. Les va a salir ahí. Como. Oye. Esto pesa. No sé. Un giga. Tu foto. En 4K. Para que. La compriman. O la exporten de nuevo. En. En un tamaño más adecuado. En una calidad más adecuada. Así que. También. Luego de. Ver si las. ¿Cómo se llama? Si los. Tamaños. Cumple los requerimientos. También pueden. Ver el tema de las capacidades. De su filtro. Que tiene que ver ya. Con otras cosas. Como. Si. Si usa. Face tracking. Si usa. Tiene instrucciones. Si tiene un. Native UI control. Todas esas cosas. Por ejemplo. Acá. En Native UI control. Me dice. Como que. El picker. Está usado. O sea. Estoy usando el picker. Y estoy usando el slider. Que eso es automático. Al agregar los parches. Así que. También es importante. Que seleccionen. La experiencia. Que va a hacer su filtro. Porque tienen distintos tipos. De experiencia. Aquí. Voy a. No sé si. Aquí. Para hacerlo desde cero. Por defecto. Viene vacío esto. Y si ustedes van a publicar. Les va a decir acá. Que tienes que elegir una experiencia. Entonces. Te dice que vayas para acá. Y le agregas la experiencia. Y te da tres opciones. Una que es. Como solamente filtros. Como de. Entretenimiento. Por así decirlo. Otros. Que son filtros para. Llamadas. Y. Que no sabía que existía. Wow. Y el otro que son para ads. Que cuando. Haces un filtro. Que es para una empresa. O algo así. Así que. Eso chicos. Les deseo. Mucha suerte. Mucho éxito. Con sus filtros. Yo voy a estar. Respondiendo mails. Les voy a dejar escrito. Mi correo. Para que me manden. Todas sus dudas. Y. Quiero ver sus resultados. Obviamente. Al final de este workshop. Porque. Que me parece que. Está muy interesante. Y. Ojalá. Yo estuviera. Haciéndolo con ustedes. Así que. Eso. Mándenme. Las dudas que tengan. Y. Vayan compartiendo. El proceso también. Porque es algo. Que es muy interesante. Y que yo los puedo ayudar. Con algunos. Detalles probablemente. O algunos. Algunas recomendaciones. Así que eso. Chao. Nos vemos. Chao.